de la mañana. Sí abarca gran parte de Austin, pero sí abarca algunos sectores como Kilín, así como también el norte de Serenada y nuestros amigos en el área de Bryan. Si nos adentramos a la región, atención ustedes en Rosebud, Rockville e incluso en Barlet, estoy pronosticando temperaturas que estarán demasiado altas, incluso sensaciones de hasta los 110 hasta los 115. Esto, por supuesto, incluso hasta la próxima semana laboral. Vean nuestra imagen de Satellite Radar. Muy temprano, sí, veíamos algo de nubosidad, pero después de la una de la tarde ya nos hemos mantenido con un cielo despejado, sumamente caluroso sobre Burnett, llano, lampazas, así como también ustedes en el área de Cameron. Vean 104 grados actualmente, la sensación sobre Austin, 97 en el área de Georgetown. Más adelante yo regreso con el pronóstico extendido y estaremos hablando acerca de esta ola de calor. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarles, amigos de Univision 62, nos mantenemos bajo alerta aquí en nuestra área de cobertura. Es importante que si no tiene que salir de casa, no lo haga para las personas que salen a ejercitarse. Hágalo después de las seis, incluso de las siete de la noche, porque estamos con temperaturas muy cálidas. Este calor se mantendrá incluso para la próxima semana laboral, como puede ver en mis titulares. El cielo se mantiene despejado y las temperaturas de sensación varían, incluso hasta los 108 grados. La temperatura de sensación, recuerde que es la temperatura combinada con esa humedad y tenemos mucha humedad llegando del Golfo de México. Note la máxima hoy sobre San Antonio, 100 grados al igual que ayer, 98 en Austin, 97 en Georgetown, pero ya para mañana estas temperaturas se estarán incrementando. Atención, llano, lampazas, kilín, así como también ustedes en el área de Cameron. El responsable, ¿quién es? Bueno, pues aquí lo tiene, una alta presión. Como puede ver, esta alta presión poco a poco se está posicionando sobre el centro de Texas. Y lo que esta alta presión hace es que tengamos unas condiciones estables, unas condiciones secas, sobre todo también para nuestra franja fronteriza. Y por si fuera poco, le había informado sobre la alerta en el tiempo, esa advertencia por calor que se mantiene hasta el sábado a las ocho de la noche. Yo no creo que esto se vaya a mantener hasta el sábado. Estoy esperando que esto se actualice. Incluso pudieran extenderlo hasta el martes. Habrá que estar muy al pendiente de los boletines que el Servicio Nacional de Meteorología emita en las próximas horas. Ahora bien, importante mencionar la temperatura dentro del carro. Lo digo por las mascotas y por los niños también, para los padres primerizos. ¿Sabía usted que cuanto más oscuro el carro, más rápido se calienta? Por ejemplo, si tenemos una temperatura en el aire de 95 grados en 10 minutos, pudiéramos llegar hasta los 124. En 60 minutos, 138. Un horno. Y esto pues obviamente pudiera arrebatarle la vida a un pequeño. Texas lamentablemente es uno de los estados donde se registra un alto volumen de infantes que mueren olvidados por sus padres. Mientras tanto, aquí tiene el pronóstico extendido. Temperaturas peligrosas domingo y lunes máximas que pudieran llegar hasta los 103 con las mínimas en los 79 grados. Manténgase muy bien hidratado. Muy buenas tardes.